Hoy te traigo la moneda de dos marcos de 1976 de Alemania. Emisión conmemorativa que se repitió de 1970 a 1987, con el KM a 127. Se acuñó en los cuatro cecas de la Alemania Occidental, Múnich, Stuttgart, Karlsruhe, y Hamburgo. De forma redonda, en aleación de Cupronichel, y canto con la leyenda, Pénikeit, Un, Rett, Un, Freit, Unidad, y, Justicia, y, Libertad. En su anverso, aparece el águila representativa de la RFA, rodeada del nombre del país, en alemán. El año de acuñación en la parte superior, el valor de la moneda de dos marcos alemanes en la parte inferior. La marca de Zeca, en la parte izquierda inferior, bajo una de las garras del águila. En el reverso, Theodore Eus, primer presidente de la República Federal de Alemania. Aparece rodeado por el nombre del país en la parte superior y las fechas 1949 y 1969 en la parte inferior. La queansa independiente. Queña mediante-se 낮ura. ¡Gracias!